mis amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube de hamacas ingalets como están ustedes espero estén muy bien hoy quiero brevemente decirle cuál es el mejor uso y cuál es la forma y la distancia en la que se debe usar una de nuestras hamacas si se fijan aproximadamente la distancia entre entre las dos puntas es de 3 a 4 metros pienso que con 3 metros y medio es más que suficiente esta hamaca debe estar a una altura aproximada de 80 centímetros 60 centímetros del piso depende también por supuesto de su tamaño tiene dos opciones para que usted use esta hamaca muy muy cómodamente la primera o la más común que todos tradicionalmente sabemos se utiliza acostándose así de forma recta en la hamaca verdad si usted se fija el cuerpo de la hamaca mide más de 2 metros solamente el cuerpo ok si y la otra forma también mucho más práctica que es una de las que más me gusta a mí que la gente dice o pero por qué una hamaca tan grande mire como usted se puede acostar en ella su pareja se puede acostar aquí al lado es una forma cómoda no se va a siquiera sentir ahogado en la hamaca y cabe todo el cuerpo ok entonces ya saben ustedes que nuestras hamacas resisten 450 libras sin ningún problema y que son lavables ok bye